Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos todo perfectamente ordenado, así que si os gusta pasaros por ahí. Hoy es el quinto o sexto vídeo, no lo sé, pero vamos a empezar de sus espacios vectoriales a hacerlo al revés. Hasta ahora nosotros sabemos, nos da un sistema generador, calculamos una base con la base de la dimensión, luego las ecuaciones paramétricas y por último las ecuaciones implícitas, que este paso de aquí, siempre digo yo, que es el más complicado. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo al revés, nos van a dar unas ecuaciones implícitas, vamos a calcular unas paramétricas y con las paramétricas la base y la dimensión. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a leer primero el enunciado del problema, vamos a leerlo en español, sea A el subespacio vectorial generado por los vectores pertenecientes a R3, cuyas componentes son x1, x2 y x3, tal que x1 más x2 más x3 es igual a hacer. Entonces ahora nos están dando una ecuación implícita o cartesiana del subespacio vectorial. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular son las ecuaciones paramétricas. Bueno, pues antes de ponerme a hacerlo, voy a ver si entendéis por qué lo voy a hacer así. Bueno, entonces nosotros ya sabemos lo que es una ecuación paramétrica porque los anteriores vídeos hemos calculado muchas. Por ejemplo, voy a poner una cualquiera, voy a inventar una ecuación paramétrica a la que me da la gana. Y x3, yo qué sé, igual a menos alfa menos 4 beta, yo qué sé. Vale, entonces tenemos esa ecuación paramétrica. Y si nos damos cuenta, ¿esto qué es? Esto es la solución, o es parecido, o es lo mismo que obtendríamos cuando resolvemos un sistema compatible indeterminado. ¿Recordáis que di muchísimo la frase cuando resolvíamos sistemas compatibles indeterminados en ciertos aspectos? Pues por una de las cosas es por esto. ¿Por qué? Vamos a borrar eso que acabo de hacer. Porque calcular las ecuaciones paramétricas no es más que... Espera, voy a borrar. A ver si borra todo. Eso quedó ahí. Vale. No es más que resolver este sistema compatible indeterminado. Bien, entonces vamos a resolver un sistema incompatible determinado. Vale, nosotros lo hacíamos, yo creo que lo hacíamos siempre por Gauss. Lo vamos a pasar a forma matricial. Ahí el término independiente. Sí hay que hacer 0 debajo de la principal, pero aquí no hay nada. Luego ya está todo hecho. Luego el rango de A es igual a 2. Esto no es necesario hacerlo. El rango de ampliada distinto. El número de incógnitas. Porque el rango de A es 2. He puesto ahí. Voy a alumbrar. El rango de A es 1. A ver, perdón. El rango de A es 1. Vale, entonces tenemos un sistema incompatible indeterminado. ¿Qué es lo que siempre nos va a quedar? Ah, bueno, siempre, cuando ya vemos. Vale, bueno, entonces también decíamos de cuántos parámetros dependíamos. ¿Verdad? Yo decía, tenemos el número de parámetros. No me acuerdo muy bien la fórmula que usaba. Pero supongo que será esta. Es igual al número de incógnitas, que es 3, menos el rango. Entonces, ¿cuántos parámetros tenemos? 2. Lo que nos va a dar, que vamos a hacerlo con alfa y con beta. Bien, ¿lo recordáis? Sí, ¿seguro? ¿Seguro? Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que tenemos, voy a borrar toda esta parte de aquí. Porque ya lo sabemos. ¿Vale? Bien, ¿entendéis lo que he hecho? He hecho, simplemente, he calculado el rango del sistema de ecuaciones de A y de ampliada para saber qué tipo de sistema tenemos. ¿Es necesario hacerlo? Está bien hacerlo, pero no es necesario hacer lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque aquí, en esta fórmula, también nos lo está diciendo. Es decir, número de ecuaciones implícitas. ¿Cuánto ecuaciones implícitas tenemos? 1. Igual a la dimensión del espacio. Estamos en R3, luego la dimensión del espacio es 3, menos la dimensión del subespacio. Entonces, hombre, cae de cajón, que aquí tiene que haber un 2. Luego, como la dimensión del subespacio es 2, vamos a tener dos parámetros, que van a ser alfa y beta. Bueno, pues entonces, hemos visto el cálculo de los parámetros o la dimensión del subespacio vectorial por dos métodos diferentes. ¿Por cuál lo vamos a hacer? Hombre, a mí me parece más fácil la fórmula. Es más fácil la fórmula que es una fórmula. Pero también es cierto que el método de Gauss o de Roucher-Froenius también es un método más teórico, más bonito en matemáticas. Entonces, lo importante, lo interesante sería aprenderlo de las dos maneras. Pero bueno, cada uno que lo aprenda como quiera. Yo lo voy a resolver, yo ya sé que tengo dos parámetros. Es decir, voy a tener alfa y voy a tener beta. Entonces digo, vale, a x sub 2 lo voy a llamar alfa, yo qué sé. Y a x sub 3 lo voy a llamar beta, ¿verdad? Luego, quizás el mejor método, ahora me estoy dando cuenta, es hacerlo por Gauss. Y luego comprobarlo, hacerlo dos veces para no cometer errores. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a menos alfa menos beta. Y ordenamos las soluciones. Bien, x sub 1 es igual a menos alfa, ¿verdad? Menos beta. x sub 2 es igual a alfa y x sub 3 es igual a beta. Si os dais cuenta, yo lo dejo ordenado así en columnas. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que calcular una base. La base de A, aquí es igual a dos vectores. Y los vectores los cogíamos acordar y decía yo, los vectores de la base, el de la base, se colocan en columnas, en las ecuaciones paramétricas. Luego el primero sería menos 1, 1, 0. Y el segundo vector sería menos 1, aquí no hay ninguna beta. Luego es 0 beta y 1. Es decir, menos 1, 0 y 1. Y ya obtendríamos la base y la dimensión que ya la sabíamos que era 2. ¿Vale? Porque el número de vectores de la base es la dimensión del subespacio vector. Bueno, pues ahora hemos acabado el problema, pero, pero, pero amigos, aún queda la comprobación. Muy importante, por muchos motivos, incluso a veces en los exámenes tipo test no hace falta ni hacer el problema. Vamos haciendo las comprobaciones y ya está. Que lo he hecho muchas veces. Pongo chapucillas, pero el problema está perfecto. Porque a mí el desarrollo ni me lo huelen. Así que, por eso también es importante la comprobación. Bueno, entonces la comprobación, tenemos que comprobar que los vectores cumplen las ecuaciones paramétricas o implícitas. La ecuación paramétrica es x1 más x2 más x3 es igual a 0. Sustituimos la x1 vale menos 1, más 1 más 0 es igual a 0. Luego el vector, este vector de aquí, sí cumple la ecuación implícita. Luego vamos a comprobar si el otro vector, espero que sí, porque si no, me he equivocado, no tengo ganas de corregir ningún ejercicio. x1 más x2 más x3 es igual a 0. Y entonces tenemos menos 1 más 0, más 1 igual a 0. Luego el problema está perfectamente bien hecho. ¿Bien entendido? Bueno, se ha quedado claro que tenemos dos métodos de calcular el número de parámetros. Uno lo he hecho por Gauss, como toda la vida, y Rochefrenius, y otro por la fórmula. Importante hacerlo por Gauss y por la fórmula porque así nos vamos autocomprobando que el ejercicio está bien. Y luego hacer la comprobación. Bueno, creo que ha quedado todo claro. Vengan, en el siguiente vídeo vamos a seguir haciendo 4 o 5 ejemplos más para que no tengamos nunca problemas en esto. Nos vemos.